muy buenas al canal en el vídeo os traigo información para que sepáis que tenéis esta skin y este pico gratuitos para fornite teniendo playstation plus vale la oferta acaba de salir hoy el día 14 del 12 del 2021 y si tenéis playstation plus vais a poder descargar esto que estáis viendo aquí nos dice ofertas exclusivas playstation plus hasta con un traje y un pico para conseguir la gran victoria magistral con estilo gracias al pack de celebración de playstation plus incluye traje de sultura y pico cimitarra los objetivos cosméticos y no afectan a la jugabilidad vale pues os van a dar la skin y el pico que estáis viendo ahí en pantalla así que nada si os ha gustado la información ya sabéis podéis suscribiros darle a like y compartir para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós